La Casa de los Famosos está en su recta final y la producción ha decidido hacer dos eliminaciones semanales para adelantar la final del programa, ya que los números en rating están en rojo. Debido a esto, la tensión entre los habitantes de la casa y sus respectivos grupos va en aumento, considerando debido a las notables diferencias que se han notado desde el principio de reality. Uno de esos mayores encontrones que han tenido no ha sido Marta Bolaños y Karen Sevillano, Alfredo y La Segura. Estos han sido los famosos que más han tenido discusión con la actriz. Pese a los diferentes intentos de diálogo, parece que entre el team papillente y el team galáctico sigue igual. Gracias a la transmisión envió 24 horas del día por las pantallas de Viz, aquellos televidentes más entregados a lo que sucede dentro de la casa notaron el momento en que el team papillente encontró una prenda de Marta y Sal Bolaños y empezaron a lanzarla por el aire, arrastrarla por el piso y hasta pisotearla. Como lo hizo Alfredo, este hecho que generó bastante controversia en redes sociales. Por su parte, quienes se lo tomaron como un momento de recocha, pero los que se lo tomaron mal fueron los seguidores del team galáctico. Se mostraron bastante molestos por la manera de actuar de los famosos que forman parte del team papillente, llegando a comentar cómo es posible que sigan las faltas de respeto a Alfredo pateando la ropa de Marta, ya meterse con las pertenencias es demasiado bajo. Inclusive están pidiendo sanción para los implicados que fueron Alfredo y Karen Sevillano.